El doble de escaleras que mi antecesor, el doble en el mismo tiempo, sin robar un sol. A 13 días de las elecciones regionales y municipales y a 6 del debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, parece haber cambiado de estrategia, enfilando sus baterías contra Luis Castañeda Locio, quien lidera las encuestas. Creo que no tiene propuestas para Lima, en serio. Nunca hizo un plan para Lima, por ejemplo. Lima vivió 8 años sin plan y por eso le he pedido que se atreva, así como yo me atrevo, a debatir sobre cuál es su plan para Lima. A propósito de la encuesta de Datum para Perú Decide, afirmó que ella hace, pero no roba. Pero mis bolsillos están vacíos y van a seguir vacíos y yo hago mucha obra, pero no robo. Por otro lado, descartó que Luis Fabre la esté asesorando. Miren, señores, yo solamente tengo un asesor, ya lo he dicho, y ese asesor se llama Javier Domínguez. Además, anunció que tras las elecciones regionales y municipales recién se dará inicio al corredor de Javier Prado La Marina y que como parte de la reforma del transporte se piensa implementar una sola tarjeta para el uso del metropolitano, el tren y los buses azules. Música 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 Música